Gate no Accelerator capítulo 8. Después de llegar a la base el general va a recibir a Itami, esto sería un poco privado por lo que Accelerator y los demás deberían seguir afuera, todos van a hacer lo suyo, Accelerator va a dormir a una banca, al rato después Itami sale de la oficina del general y va con el peli blanco. Hoy que fuiste condecorado dice el nivel 5. Si, fue inesperado también dice el militar mientras hace una breve pausa. Yo lo siento, eso no te incumbía en nada y a pesar de que te dejé aquí fuiste y nos protegiste dice el teniente mientras el peli blanco mira fijamente al militar. No te preocupes, no estoy enojado dice Accelerator mientras se levanta de la banca, Itami suspira. ¿En serio? Que alivio, pensé que estabas enojado por lo que pensé que saldría volando por los aires en cualquier momento dice el teniente mientras el esper enciende su gargantilla y le da un golpe en el estómago a Itami que no lo mandaría a volar pero vaya que dolería. Fue ironía maldito soldado inútil, nunca más vuelva a subestimarme de esa manera o te mataré la próxima vez dice el nivel 5 amenazante mientras apaga su collar. Si señor dice Itami tirado en el suelo. Bien como sea, te asignaron para ir a encontrar recursos ¿verdad? Solo cuando hoy estaré ahí dice el peli blanco. Gracias dice el militar con una sonrisa, al día siguiente estos estarían viajando en vehículo el cual era conducido por le ley, Itami le estaba dando instrucciones de cómo conducir mientras acelerator estaba durmiendo, al llegar la noche estos hacen una fogata. ¿Cuán lejos queda ver nago? Pregunta Rory. ¿Por qué la pregunta? Dice Itami. Es que ese lugar tiene uno de los templos de Ardi, quisiera dejarle bien en claro que no seré su esposa dice la apóstol. No me opongo dice le ley. Bien, ¿hay algún lugar que quieras visitar acelerator san? Pregunta Itami. No me interesa, ustedes decidan dice el peli blanco mientras todos sonríen. ¿De verdad derrotaste a ese dragón de fuego? Dice Itami. ¿Eh? Pregunta el esper. Es verdad, venciste a una de las bestias mitológicas más fuertes dice Rory. Digno para el demonio blanco del otro mundo dice la elfa oscura mientras acelerator chista la lengua. Cállense y dejen dormir dice el peli blanco irritado mientras todos sonríen y apagan la fogata para dormir. Al día siguiente estos llegan a la ciudad académica de Rondel. Así que esto es una ciudad académica, no espero nada de aquí la verdad dice el esper. Rondel tiene un pasado más extenso que el imperio, se remonta a los días de semidioses de Erura Nerá, los dioses del estudio quienes fundaron su escuela aquí dice le ley. Vaya que se percibe su historia dice Itami. Aquí estudian magia ¿verdad? Por fin algo que capta mi atención dice el nivel 5 observando a la mayoría de las personas usar ese poder. Otro detalle de esta ciudad es que todos son atolondrados e ilógicos dice la peli azul. Por alguna razón me temía que fueran filósofos dice el número 1. Síganme, hay una gran posada por aquí dice le ley, al llegar el recepcionista los reciben de muy buena manera. ¿Vienen con su santidad Rory? Por supuesto que aceptamos la estadía de la señorita con su séquito dice el hombre. ¿Cuándo demonios nos volvimos sus seguidores? Pregunta acelerator. Déjalo así, nos tratarán mejor si acompañamos un huésped importante dice le ley. Todas las ciudades antiguas se parecen ¿verdad? Dice el militar. Por favor disfruten su estadía por aquí, hasta luego dice el recepcionista mientras los ayudantes llevan a todas las chicas a sus habitaciones. Oiga señor, ¿y nuestra habitación? Pregunta el teniente. Ah, ustedes son los criados ¿verdad? Están en la habitación 3 al otro extremo del salón, agradezcanme lo dice el hombre mientras el esper y el militar van a donde les dijeron, al llegar ven que era un almacén abandonado en malas condiciones. ¿Además de seguidor somos sus criados? Pregunta Itami mientras suspira, acelerator estaba abriendo la puerta para irse. ¿A dónde vas? Pregunta el militar. Voy a matar a ese recepcionista dice el peli blanco mientras comienza a salir, Itami le agarra el brazo. Por favor no lo hagas dice desesperado el teniente. ¿Cómo debería hacerlo sufrir? ¿Hago explotar sus vasos sanguíneos? No, mejor usaré mis vectores para romper cada hueso de su cuerpo hasta que pida clemencia inmóvil en el suelo murmura el número 1. Maldición, ya está pensando en múltiples opciones de tortura dice Itami con miedo, al rato acelerator se calma y van a ver a las chicas, le leí y se había puesto un nuevo traje. ¿Por qué el traje? Pregunta el peli blanco. Los aspirantes a maestría deben vestir así mientras estén en rondel dice Rory. ¿Maestría? Será como un gran rango para la iglesia piensa el esper. ¿Me queda mal? Pregunta le leí. No, para nada dice Itami. Supongo que te queda bien dice el peli blanco mientras la maga se sonroja. Si los maestros rechazan mi presentación van a manchar mi túnica con aceite y tinta, no podré quitarme la en la ciudad ni podré volverme maestra dice la peli celeste. Has estado estudiando mucho por lo que he visto, no dejes que eso te agobie dice acelerator. Tiene habilidad, de seguro te irá bien dice Itami mientras le leía siente, estos van hacia una estructura, al llegar escuchan una explosión por un lado, al parecer un accidente de principiantes. ¿Qué molestos? dice el nivel 5 chistando la lengua, al tocar la puerta una anciana los recibe, esta actuaba de manera muy activa demostrando también su aparente obsesión por la chica maga, la vieja los invita a pasar. Es la primera vez que veo a una abuela como ella dice acelerator. Supongo que es muy activa dice Tuca, al entrar la señora comienza a leer unos reportes sobre los logros de la peli azul al mismo tiempo que se impresionaba. Esto es espléndido, pensaba que eras muy joven para volverte maestra pero según la carta de Kato conseguiste grande cosa dice mi moza. Sabia mi moza, ¿dónde está Arpeggio? Pregúntale ley. Salió de compras hace un rato, pero antes de eso debemos conseguir sillas para tus invitados dice la señora mientras se tropieza y cae al suelo, Itami va a ayudarla pero en eso aparece una mujer muy desesperada. Sabia, le dije que no debía hacer un desorden dice la mujer mientras la señora solo podía reír del nerviosismo. Maldición, yo lo limpiaré pero eres un estorbo así que por favor sal dice Arpeggio. A propósito, mientras no estabas llegó Lili dice la señora mi moza. Lili, ¿quién es? Pregunta Arpeggio. No, es Lele y dice la peli azul mientras la mujer la observa. Sabia, encontrémonos en el restaurante de siempre, iré enseguida dice Arpeggio mientras comienza a decir tantas cosas pero lo importante de eso es que se refería a alguien como hermana. Espera, hermana mayor. Eso quiere decir pregunta el peli blanco. Si, ella es mi hermana dice Lili sorprendiendo a todos, al rato estos conocen más a la archisavia mimosa y Arpeggio. Así que eso es lo que hay al otro lado del portal dice mi moza. Una ciudad con personas que tienen poderes en específico que incluyen ciencia lógica. Eso sinceramente no parece creíble dice la hermana de Lili mientras la peli azul le dice algo a su hermana provocando que empiece a hacer berrinches. Mientras eso sucedía mimosa decide hablar con Itami y Axel Aretor. Oigan, puede que no lo parezca pero ella se especializa en minerales, podría ayudarlo en su búsqueda de recursos. Dice la sabia. Ya veo, entonces no será de mucha ayuda dice Itami. Claro, si te parece bien dice Arpeggio. Solo no seas una molestia dice Axel Aretor mientras la chica se desanima un poco. No te preocupes, normalmente diría cosas peores, si tuviera que traducirte lo que dijo sería como un, intenta tener cuidado, te ve como alguien muy capaz dice Lili mientras la chica sonríe. Ey, eso no fue lo que dije dice el peli blanco. Ya veo, bueno Axel Aretor es un placer trabajar contigo también dice Arpeggio mientras el esper chista la lengua. Como sea dice el número 1, al final la anciana conversa un poco con Rory dando a entender que se conocían, esta última le había dado una tarea de investigar el origen de las rachas, tema que capturó la atención del esper, la señora mimosa explica que todas las rachas provenían del portal en Almus que se abría cada cierto tiempo. Nada mal dice la apóstol mientras la anciana celebraba ya que por fin podría descansar. ¿Ya sabías eso? Pregunta Itami. No todo, es voluntad de los dioses, los semidioses como yo nos limitamos a obedecerlos y proteger este mundo, a veces guiamos a gente prometedora y en otras eliminamos a quienes se acercan a lo prohibido, así mantenemos el orden del mundo dice Rory. Nunca oí sobre eso dice Lili. ¿Órdené? Si funcionará así entonces quiere decir que Dios abandonó nuestro mundo hace tiempo dice Accelaretor en tono aburrido, al rato las chicas discuten por la ceremonia de las tres noches, Lili, Tuca y Rory peleaban ya sea por Itami o Accelaretor. Que ruidosas dice el peli blanco mientras que arpegio en una acción de cólera vierte un tazón de sopa encima de Lili cosa que capturó la atención de todos incluyendo de Accelaretor. ¿Eh? Era lo único que podía decir el esper al ver la escena, al rato después. ¿Cómo rayos fue que llegamos a esto? Pregunta el peli blanco mientras ve como Lili y Arpeggio se preparaban para su duelo mágico que sería arbitrado por Rory. Por lo menos podré observar más de cerca lo que es esta magia piensa el esper mientras las hermanas comienzan a luchar, Accelaretor puede apreciar las armas mágicas ocupadas por estas dos, un bastón y una especie de cadena, usaban diferentes hechizos para volar o realizar ataques, después de una batalla algo igualada terminan empatando, las dos quedan en el suelo, Lili queda cansada pero un hombre encapuchado llega y apunta con una ballesta a la chica, esta solo podía ver asombrada la punta de esa flecha mientras el tiempo pasaba más lento, antes de que el tipo disparara algo había llegado hasta su pierna atravesándola haciendo que el encapuchado caiga al suelo, Lili mira el objeto que hizo eso, una roca? Pregunta la maga mientras pensaba en una persona que podría hacer eso. Ustedes no se cansan verdad? A pesar de que yo estoy protegiéndolas y el imperio lo sabe aún así intentan asesinar a una dice el peli blanco mientras juega con algunas piedras en su mano. El demonio blanco, de todas las personas tenías que ser tú, no, aléjate dice el asesino mientras dispara una flecha al nivel 5 pero antes de impactar con su cuerpo la flecha cambia su dirección de manera antinatural haciendo que impacte con el asesino. Ar dice el hombre gruñendo de dolor. Oh, que pena, en serio pensaste que podrías asesinar a alguien sin que yo lo supiera? Pues lo siento mucho amigo pero hasta aquí llegó tu viaje dice el esper mientras pisa el suelo haciendo que el hombre se eleve algunos metros, este apunta su mano en dirección al encapuchado. Adiósito señor asesino dice el peli blanco mientras chasquea sus dedos haciendo que un gran tornado negro sea mandado al hombre desintegrándolo en el proceso. Axel Aretor mira a Leley. ¿Estás bien? Sé que fue sorpresivo pero no había de qué preocuparse, lo tenía visto hace un rato, aunque quisieran no podrían hacerte nada dice Axel Aretor mientras dos caballeros imperiales llegan, estos van a un lugar más privado para hablar. La señora piña nos ordenó que viniéramos a rondel y escoltáramos a la señora Leley a la capital, en el camino descubrimos que habían enviado asesinos por su cabeza dice un caballero. ¿Quién fue el contratista? Pregunta Itami. Son solo sospechas pero desde que llevaron la cabeza del dragón de fuego a la ciudad imperial la señorita Leley se hizo popular dice una chica. ¿Es estúpido? ¿Por qué Leley sería la única famosa? Si yo fui quien mató a ese dragón? Pregunta Axel Aretor. Solo por ser una ciudadana del imperio que participó en la matanza el dragón dice el caballero. Entonces alguien está celoso de eso y quiere ver la muerta dice Itami. También enviaron a otro asesino, el flautista, nosotros solos no podremos contra él, por eso queremos su ayuda dice el hombre. Lo habría hecho aunque no me lo pidieran dice Itami. Ese es el espíritu, cooperemos para derrotar al asesino dice el caballero. No dice el militar. ¿Por qué? Pregunta Greco Aldo. Aquí viene dice Axel Aretor sabiendo lo que diría el teniente. De momento, huiremos dice el militar mientras el peli blanco solo podía abocetearse la cara. Bueno chicos hasta aquí el capítulo, antes de terminar quisiera decir nuevamente que no van a haber imágenes cambiantes por un tiempo hasta que me cambie de casa y consiga un nuevo computador, espero su comprensión y nos vemos en otro capítulo. Gracias. 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 Gracias.